Hasta el más entendido del béisbol a los que tienen la misión de vaticinar o hacer pronósticos pudieron pensar que el enfrentamiento entre Cocobrilos y Elefantes quedara 3-2 a favor de los Alatenas de Cuba pero que los paquidermos llevaran la voz cantante al término del tercer desafío y mucho menos que Daniel Pérez e Islay Sotolongo tuvieran actuaciones tan sobresalientes o hasta la de Raico Suárez quien en 7 entradas y un tercio mañató la artillería de Murina al extremo de solo total 5 imparables y 2 anotaciones, solo una de ellas limpia además de propinar 7 ponches, pese a la ausencia en esta ocasión de Pavel Quesada, Diosniel Ibáñez, Richel López y Juan Miguel Soriano la nueva jornada de peloteros le dieron un nocao a los Cocorilos y en los 5 juegos los nuestros batearon 52 imparables, 7 más que los yomorinos y anotaron 34 carreras mientras los anfitriones se quedaron en 27 a la defensa los nuestros cometieron 7 errores y los Alatenas de Cuba 9 nadie pudo imaginar que los de la Perla Sur pese a perder 3 a 2 en el enfrentamiento serían superiores a los locales en estos aspectos de juego quizás la poca experiencia le pasó factura a los sureños que sin crear falsas expectativas lo hicieron mejor que los experimentados en anteriores campañas y es que los noveles han ido creciendo en su bateo oportuno dígase Daniel Ramas y Sian Vega entre otros de todas maneras los elefantes tendrán a partir de mañana dos sus series en casa primero con los leones de la capital y la próxima semana recibirán en su cuartel a la novena de Artemisa por lo que los amantes del deporte de la bola y los estrellas en el territorio podrán ver a sus elefantes Deportiva Primitivo González Noti Sur